corporativoradionet.com para el ciclo que inicia en junio, julio por allá, además de la secundaria la preparatoria, las dos primarias la biblioteca, infoteca que se va a construir, el transporte escolar gratuito, entonces creo yo que es un esfuerzo sin precedentes y mucha gente en su momento va a poder dar testimonio del apoyo sin precedentes que esta administración dio a la educación de la ciudad. ¿En dónde las primarias, presidente? Una en reservas territoriales, otra en Vía de San Miguel la preparatoria secundaria de excelencia van a estar ubicados, que es un campus de cerca de 60 millones de pesos en Labo de Chapala y Eva Saman.